Hola, amantes de la tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí con el auspiciador a punto de terminar, semana restante 7 de 39 y tenemos un calendario muy muy apretado, fijaos, ¿vale? Primero teníamos un 250 que la lié aquí en Doha, pero bueno, creo que teníamos que clasificarnos y tal, así que mira, yo creo que está bien, estamos en la semana 1, tenemos que jugar el Open de Australia, vamos a por ello, no sé si cuánto tiempo va a dar, intentaré esta vez no colarme de esa hora y donde lo habíamos dejado, semana 3, ah, el siguiente torneo, esto es cancha de entrenamiento, ¿vale? Bueno, tenemos solamente una, así que no podemos hacer nada, para eso teníamos también un poquito de dinero, pero no el suficiente como para comprar otra pista o una piscina o spa o algo así, ¿no? Así que bueno, de momento eso, pero bueno, ahí estamos, bien, aquí qué teníamos que hacer, estamos todo perfecto, ¿no? Bueno, vale, pues tenemos una semanita para mejorar algo en específico, así que vamos a mejorar, a mejorámosla, vale, no te quieras lesionar, Pablo, no te quieras lesionar, vamos a mejorar la fuerza, boom, perfecto, vamos a mejorar ahora el trotar, trotar es que cansa mucho, ¿eh? Boom, boom, vamos ahora a descansar un poco, por ejemplo, 8 horas, boom, un poquito más incluso yo creo que deberíamos, ¿eh? Un poquito más yo creo que incluso deberíamos, bueno, igual me he pasado con esas 10 horas, se me ha ido a mí la I, la olla, muchísimo, muchísimo, potencia del revés, precisión del revés, vamos a mejorar la precisión del revés del tirón, Pasamos a la siguiente semana y ojo, ¿por qué? Un nuevo, ¿cómo? ¡Hala! Vale, tenemos un nuevo entrenador que acaba de empezar a trabajar justo este año, en fin, ok, ok, ¿y qué pasa? Contrato de entrenador, año 23, el mejor jugador, modalidad, derecha de cómo, comisión 10%, vale, no he entendido nada, pero estupendo, estupendo, vale, quedaba otra semana, me cago en todo, que estamos en la semana 2, vale, esta es la importante, Vamos a dedicarle aquí 21 horas, creo que va a ser bastante lesivo, vamos a ponerle 20, o sea, 21 es lesivo, 20 está bien, ¿no? Exacto, 20 está bien, gente, vamos a dedicarle otras 10 horitas, boom, nos recuperamos bien, y ahora, ¿qué? Y ahora, ¿qué? Es la pregunta, el servicio, es que me gustaría mejorarlo, pero claro, a ver que lo mejora, ¿no? Vamos con la fuerza, a mí me dejáis de rollo, vamos a tope con la fuerza, boom, y con trotar también, o bicicleta, o lo que sea, ¿no? Entrenamiento de piernas, bicicleta, o sea, hay que trotar, aquí hay que, ¿sabes? Mejorar la velocidad al máximo. Vale, estamos un poco cansadetes, ¿eh? Eso también es verdad. Vale, ojo, cuidado, porque tenemos ya más dinero, podríamos empezar a... A traer al entrenador con nosotros, ¿sabes? Ojo, cuidado, 50 por noche, 100 por noche y 200 por noche. Obviamente, creo que merece la pena, ¿no? Más que traer al entrenador. Luego, esto, a ver, aquí se nos va un poco, ¿vale? Aquí se nos va un poco, igual clase ejecutiva estaría bien, pero lo demás no. Así que se me va, se me va la olla, ¿eh? Se me va la olla, se me va el dinero. Para que perdamos de primera, ojo con el 80 del... Esto se me... Ya está, he perdido. He perdido, pero ¿a qué cojones he perdido? Estoy en la ronda 1, gente. Estoy en la ronda 1 y no he tenido que jugar... Claro, clasificación. Por eso me he rayado un poco en la semana 2. Mira, historial de campeones, qué guapo, ¿no? Qué guapo. ¿Quién ganó? No lo indica, tío. O sea, que tenemos que contar. Sexta... O sea, ganó Nadal... Espera, me estoy liando. Uno, dos... Sí, ganó Nadal, que no he visto el 6-2. Ganó Nadal aquí, ganó aquí, por ejemplo, lo, 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 Jokovic contra Murray. Aquí ganó... Madre mía. Pues ganó Murray al final. Exacto. Es que me cuesta, me cuesta leerlo. Y luego aquí, Jokovic, Nadal, el año pasado, imagino que ganaría Jokovic, ¿no? Pues sí, ganó Jokovic. Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. A ver si nosotros ganamos. Sí, claro. Enseguida. Vale, pues venga, vamos a jugar partido. Vamos a ver aquí un poquito la lista. Empieza abriendo, por supuesto, Jokovic. Número 1, con 12.000 puntos. Número 2, creo que Roger Federer. Ahí está. Así que nosotros donde cojones estamos. Eso es otra, tío. Vale, estamos aquí. Estamos en el cuadro de la parte de arriba. Así que nuestro adversario sería Bautista Gut. Madre. No ganamos ni de coña, ¿eh? A ver si íbamos a ronda 2 o algo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a por este pringui, mejor de 3 set, ucraniano. Y deberíamos empezar a poner más juegos, ¿no? Yo creo. Porque de momento está puesta a 2. También es verdad que es un ritmo bastante decente, ¿no? Pero aún así creo que deberíamos colocarlo. O a 3. O a 5 set también, ¿no? Pero es que 5 set mejor añadir un juego más que 5 set, ¿no? ¿O qué? Buena. Estoy un poco ciego con la pista esta, ¿eh? Vale. Bien, 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 bien. Vámonos, ¿eh? Vámonos que estoy frío, gente. Vámonos que estoy frío. Vale. Nuestro personaje medía 1.76. No sé si sigue creciendo. No sé la edad que tiene. Creo. Puede tener ya 18 años. Creo que todavía no. Pero... No lo sé con seguridad, ¿eh? Pua. Aquí podemos apretar. Buenísima esa. Buenísima. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Creo que vamos a inspecionar un poquito a nuestro combi. Y que, por cierto, lleva la misma ropa sin cambiarse. Eso es cierto. Así que... Habrá que cambiarse también un poco, ¿no? Yo creo. Como he podido. O sea... Lo he hecho muy mal, pero bueno. Buenísima ese paralelo. Bueno, está andando ahí un poquito con el cortado. Buscamos otro paralelo bastante decente. Y le iba a hacer una dejada. Gente, tengo que practicar todavía la dejada. No sé si el Open de Australia es un buen sitio para practicar una dejada. Pero... Ey, se puede intentar, ¿no? Bien. Bien. Ah, tío. Eso va demasiado lento. Esto va mejor. Y luego la volea. Mis voleas no son buenas. Menos mal que tampoco yo intento angular ahí a muerte, ¿sabes? Porque si no puedes... Me revienta. No sé que me pase en esta pista que no distingo bien la bola o algo, tío. O sea, a ver. El nota la mete muy bien y aunque hubiese visto la bola perfectamente... Ese punto era suyo. Pero... No sé. Como... Como que tengo algunos problemas visuales. Vale. Va, tío, que va. Globo, Pablo. ¿Para qué cojones está el globo, tío? Joder, ¿eh? ¿Dónde apunta, eh? ¿Dónde apunta la peña? La gente... Es que se nota mucho... Vale. Es verdad. Ha fallado. Ha fallado. Pero bueno. Se nota mucho más estratégico, ¿sabes? Porque ese golpe mío era el típico para subir y el contrario se iba... Si le entraba... Era una defensa increíble. Porque al final... A jugar lo que tenía que jugar. O muy cruzado o... O paralelo. O de hecho, el paralelo era... Dentro que cabe lo mejor, ¿no? Porque no estaba yo cerca. Y al final un cruzado... Como recorre más pista... También es verdad que... Ostras, lo que he fallado. Ostras, que lo que he fallado, tío. Es verdad que recorre más pista el cruzado y tal... Pero también es verdad que... El contrario lo puede leer mejor. Vale. Bien, 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 bien. He salvado el... El primer servicio. Vamos a ello. Bien. Vamos. Es que no me siento seguro golpeando fuerte, tío, pero... Creo que es lo que debería hacer, ¿eh? Eso no se falla, Pablo. Demasiado. Demasiado has querido ahí. No... No deberías haber buscado tanto. Estupendo, tío. Se me va la maldita olla. Bien, al menos un globo. Tanto lo cabe. Oportunidad desperdiciada dentro que cabe. A ver, no he tenido... La bola no la he tenido, ¿sabes? O sea que... Buenísima. Esa me sale muy bien, ¿sabes? Además, luego... Si estamos peloteando normal, a lo mejor esa bola no me sale. Pero en cuanto veo que me sube, me sale como innato. Es como en la realidad, ¿sabes? O sea, jugando al paddy, me pasa más o menos lo mismo. A ver si estoy bien. Si estoy como una mierda. Como me pasa a veces, entonces no hago nada. Bien. Mejor. Vale, vale. Vámonos. Tenemos el 40 nadas. Fácil. Fresquísimo. Vamos a ello. Podemos practicar aquí una dejada, ¿no? Eso. Estupendo. Muchas. Eh. Muchas gracias por dejarme practicar. Me habrá escuchado y habrá dicho. No, no. Tú no practicas. Out. No sé yo, ¿eh? O sea... ¿Quién ha sido el que la ha cantado? Porque me parece que el compi de... Que tenía yo atrás. El de la línea, lógicamente. ¡Ojo! ¿Qué hace este? Toma esa. Buenísimo. Buenísimo. ¡Qué mamón! ¿Qué lo ha cogido? Ojo con ese globo, ¿eh? Ojo con esa dejada de mierda. Nada, tío. Ya demasiado. Ahí tiene que haber jugado el paralelo. O otro globo. Pero es que ya he dicho. Mira. Toma por culo. A pie. Todo lo que sea. El paralelo. O sea, además antes estaba hablando de eso. Justo. Ah, tío. De verdad. Bien pillado. Bien pillado. Bien, 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 bien. Tenemos 30 iguales. Dos puntitos más. Y lo liquidamos. De hecho, igual subo solo, ¿sabes? Igual, igual estaría bien también solo subir el... El Open de Australia. Aunque dure un poquito menos el vídeo. Creo que podría molar. Ya, es que... Me tenía que haber retirado un poquito más. La he golpeado un poco baja. Así que... Qué coraje, tío. Qué coraje. Con el efecto, o sea, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien, tío. Muy bien. Vamos. Vamos. Bien. Buenísima esa. Buenísima. Buenísima. Venga. Dos puntitos más. Tú puedes. Buena. Nuestro... Tenemos que confiar mucho en nuestro... En nuestro revés, ¿eh? Por supuesto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Joder, qué buena esa, ¿eh? Qué buena esa, joder. Joder, qué línea, chaval. Madre mía, imposible, ¿eh? Salvadísimo. Bueno, se merece, se merece el tiebreak. O sea, las cosas como son. Se merece el tiebreak. Y vamos a jugarlo. Ah, no te pares. Mal ajuste ahí, ¿eh? Mal momento también. Estamos perdiendo el mini break. Pero, bueno. Si podemos apretar... Si podemos apretar... Un poquito más. Aquí está. Y subir rápido a bolear también estaría muy, pero que muy bien. Muy, pero que muy bien, ¿eh? Buena. Buenísima. Qué buena ahí. Joder, de un lado a otro. De un lado a otro. Sí, señor. Vale, creo que saqué malo, ¿no? Sí. Era ese, ¿eh? Ese era el golpe, gente. Ese era el golpe. Uf, uf. Ese era el golpe. Se me ha... Se me ha escurriado el dedo. Se me ha escurriado ahí el dedo. Recordemos que es a siete, ¿eh? El tiebreak. ¡Vamos! Jugando mucho con el revés. Con mi revés. Además, mi golpe también es verdad que es bastante cruzado. O sea... Tengo buen revés cruzado. Venga, vamos. Estamos por encima. No podemos perder esta ventaja, gente. Bien. Calma. Apretamos. Calma. No subimos. ¡Qué lástima! ¡Vamos! Uf. Uf. ¿Vale? Nada, tío. Nada, tío. No, no, no defino boleando. Pues ya está. Porque está pensando todo el rato. Me va a hacer un globo. Me va a hacer un globo. Me va a hacer un globo. Y no aprieto. Y se la pongo en... En bolea, tío. Vale, bien. Bien ahí el centro. Bien colocado. Bien colocado. Vale. Bien, bien, bien. No pasa nada. Recuperamos. Recuperamos, tío. Recuperamos. Bien, bien, bien ha echado. Buenísima. Vale. Vamos. Punto, ¿eh? Punto de set. Va a ser mío esto. Tu casa. Tu casa. Y no lo... Y he vuelto a no apretarlo. Pero porque he querido angularlo bastante. Así que... Vamos a ello. El primero ha sido mío. El segundo también. Espero que sea mío. Ahí está. Vale, lástima. No le ha entrado. Pero nos alegramos. Sí, señor. Bien jugado, bien jugado. Me ha pillado ahí el contrapié. No pasa nada. Recuerden que a veces me muevo como un maldito pato mareado. Uy, ostras, chaval. Es que hay algunas que son para pedir el ojo de halcón, tío. Si eso lo corrigieran un poco en el juego, ¿sabes? En plan de que en vez... Que fuera aleatorio. Ha sido tan justo que tiran una moneda. 50-50. O incluso... No sé. 40-60 o algo así. Vale. Bien, 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 bien. Ojo cuidado, ¿eh? Que rompemos. Ojo cuidado, que rompemos. Vámonos. Con dos, por favor. Ahí ese golpe. Buen paralelo, ¿eh? Vámonos. 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 Se nos cae la bola. Pero bueno, estamos sacando más fuerte al menos. Bien. Mal. Horriblemente mal, ¿eh? Esa horriblemente mal. Buena. Buena. Obviamente no voy a ir. O sea, estaba yendo, pero no que le puedo dar y todo, ¿sabes? Vale. Al drive nunca más, ¿sabes? Nunca más, nunca más, nunca más até. Pido perdón, porque vamos. Ha sido una falta de respeto meter ese punto. Esa volea ha sido una falta de respeto. Bien, que corra. La dejada esa que ha sido. Exacto, error. Claro. Me la ha jugado la dejada. En fin. La dejada, tío. La dejada. Tenía ahí el golpe potente. La bola estaba altísima. ¿Qué hago yo? Una, una, no sé. Una dejada, además, que no toque. Y ahora la cabeza se me va. Muy bien, muy bien, muy bien, Pablo. Muy bien, ¿eh? Vamos a celebrar cada punto. Esta, esta Kovsky, esta, esta Kovsky. Joder, vaya el nombre, colega, que me llevas, ¿eh? Esta Kovsky. Ni idea de quién es esta Kovsky, pero, oh. Buena. Bien. No subo, me entra el miedo. Me encantaría hacer una dejada, tío, en algunos momentos. Pero me contengo, me contengo. Tengo que practicar algún torneo o practicar yo en el modo entrenamiento, ¿sabes? También sería lo suyo. Para el próximo, a ver si me, si lo recuerdo, ¿eh? Por cierto, mirad el vídeo de, de, bueno, del otro día. Voy a decirte ayer, pero. Y, y. Porque estuvo bastante bien. Ganamos, no sé si fue el primer torneo Challenger al final. El 125. Bien apretado. Bien apretado. Vale, perfecto. Vale, ojo, cuidado. Sin piedad, gente. Sin piedad. Sin piedad. Vámonos, chaval. Gameplay o guano. Vaya resto, ¿eh? Vámonos, joder. Vámonos. Vámonos. Y yo como estoy jugando, ¿no? O sea. Oh, oh. Vámonos. Vale, menos mal que he voleado rápido. Porque si no. Hombre, esa se la llevo a poner flojita ahí. Y me revienta. Oh, tío. Venga, va, ¿eh? Pablo, sube la bola. Venga, ¿eh? Tío, tío. Tío, tío. Tío. Pero, ¿quién eres, tío? Con las voleas. ¿Quién eres con las voleas? He intentado devolver la de globo y no he podido. Pero, tío, tío. Vámonos. Habéis visto cómo intenta engañarle, ¿no? De que subía y tal. No sé si hubiese estado bien el haber subido o no al final. Pero, saca a su. Increíble saque. ¿Vámonos? Bien. Aquí, aquí estamos ahora jugando. Jugando a que falle el otro. Ahora mismo. Algunas veces tengo que ganar yo el punto. Otras veces lo tiene que fallar él. Contra pie. Y puff. Vale. Vámonos. Vámonos. Increíble, ¿no? Vale. Ronda número 2. Lo hemos conseguido. Bautista Gut ha ganado. Era de esperar. Roger Vaselli. Ojo. Contra él jugamos. Y está ahora en el top 49, ¿no? Roger Vaselli, que ahora mismo no me acuerdo. Ah, no me acuerdo, tío. Pero, bueno. Bautista Gut. Vamos a por él. Vamos a por él. ¿Qué pasará? Ah, ni idea. Ni idea. Me va a reventar. Eso es lo que va a pasar. A ver, Bautista Gut también es verdad que despertó dentro de lo que cabe tardío, ¿no? En plan estilo Karasep. Igual no tan exagerado. No es para nada tan exagerado, pero ya me entendéis. Vamos a descansar a tope, ¿eh? Vamos a descansar a tope. Frente a frente, 0 a 0. Ahí está con la gorrita. ¿Sacará bien? Bueno. Hola. ¿1, 83, 26? Bueno, sí, ahí ya está bastante bien. 1, 76 nosotros, 17 años, increíble, increíble. Estamos un añito antes que Carlos Alcaraz, ¿no? Estamos muy bien nosotros también. Fuerza. Tenemos más fuerza, como veis. Y velocidad, él tiene bastante más, como era lógico. Bolea y todo lo demás. Es increíble como todo este tiempo he intentado mejorar las habilidades y aún así no he llegado, ¿sabes? Algo haré mal, ¿no? Porque, bueno, algo haré mal o simplemente necesito más años. Joder, que tengo 17. Que guay, tío. Que guay, joder. Bien. Ahí tenemos el primer punto que guardamos. Ahí hemos tenido el primero. Bien. Si jugamos así todo el rato y nos mantenemos, eso sería increíble, pero... Ay, tenía que ver... Lo ves, es que, claro, voy para la izquierda. O sea, quería jugar cruzado. ¿Qué pasa? Que me voy para la izquierda y como apunto a la derecha por el final del muñeco, creo que no termina de recorrer los milímetros que le falta para llegar a la bola y ya no le doy. Creo, creo que en esos momentos quizás sea mejor, cuidado. ¿Buena? Buenísimo. Me ha acojonado, ¿sabes? Porque igual la he echado afuera o algo. Intenta buscar un bastante ángulo dentro que cabe, o sea que... Vale, bien sacado. Bien sacado. ¿Qué hago ahí? Nada. Ya está. Aplaudir. Estupendo. Aquí sí que me puedo enfadar. No sé por qué aplaudío, pero... Buah, tío. Buah, chaval. No, no, no. Él nota como aprieta un poco la derecha, me revienta, ¿sabes? O sea, como apriete, o sea, como haga su golpe fuerte o como la pille bien la bola, que me revienta, ¿eh? Eso, eso, lo sabía. Que me he equivocado de botón, tío. Digo, bueno, a ver si me entra y tengo suerte. El karma, tío. Qué buena gente, Bautista, tío. Qué buena gente que me ha escuchado y ha dicho así. Mira, vamos. Empecemos de nuevo. Vale, bien. Gracias a la derecha. Buena esa. Buen globo, ¿eh? Genial. Genial, espléndido, ¿sabes? ¿Qué ha pasado aquí, tío? No, no, no. ¿Qué cojones acabamos de ver en este maldito punto de locos enfermos, ¿sabes? Y aquí va otro. Pero es que la anterior ha sido increíble. Esto es un partido para... Para disfrutar únicamente. ¡Jua! Vale, vale, vale. Hemos tenido suerte. Es que me quiero invertir, pero no me invierto bien. También es verdad que a lo mejor me falta. Me falta un poco de... De llegar mejor. Vamos. Tenemos que ser más agresivos. Creo que tenemos que ser... No sé. A ver cómo jugamos esto. No sé si más agresivo, más calmado. No lo sé. Más... Jugar más al revés, que me hace menos daño. Y falla más. No lo sé. No lo sé. Buena. Buenísima. Bien. Vale. Lo tenemos. Ojo, ¿eh? Ojo. Estamos jugando ahora mismo de tú a tú. Bueno, de tú a tú, ¿no? De yo al revés. ¿Sabes? En plan, acojonado. Pero, ey. Es lo que hay que hacer. Aquí el tema de ganar. Da igual como sea. Dentro de las reglas, claro. Hacer dejadas. Puedes hacer de todo. Lo que pasa es que luego te das el contra... Esa contra y te revienta. Te gira por la mitad. Y luego está el saque, que claro. Ahí ves cuando un tenista es bueno o no. Cuando va perdiendo 40 nada y te consigues remontar de dos golpes ganadores y de un ace prácticamente. ¿Sabes? Bien. 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 Bien, bien, bien. Lo obligo un poco a jugarle por la... A que busque el... El paralelo. Y no es fácil tampoco. Verás esa derecha. Que lo sabía, que me iba a pegar un palazo ahí. Increíble. Lo sabía. Es que lo he sabido y aún así no he llegado, tío. Lo he sabido y aún así no he llegado, tío. Bien. Bien, bien. Me esperaba que me intentara buscar el... El paralelo. Las cosas como son, ¿eh? Vale, no fallas ahora el saque. Please. Go back. Vámonos. Bien. No, 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 no. Me va a reventar. Me va a reventar. Me reventó. Y muy fácil, además, ¿eh? Joder, me ha puesto suavita, contrapié y ya está, tío. Se acabó, ¿no? Venga, nosotros también sabemos. Ahí hemos apretado mejor. Uf. Vale, hemos tenido un poquito de suerte también. Nosotros 30 iguales. Vamos a intentarlo. Vamos a asustarle un poco, ¿no? Y vas a decir, ¿cómo? Pues, haciendo como que subimos, pero que no. Pero al final he fallado el servicio, con lo cual... Tan flojita que no es capaz de colocarla. Tan flojita que no es capaz de colocarla. Vamos a ello. Bien. Vale, esto es lo que pasa cuando tú le juegas a la derecha, Pablo, que pareces un normal. Bien. Que ganas un punto. Vale. 0-2, 2-0. Que no me lo creo, ¿sabes? No sé cómo cojones le he roto. No sé cómo cojones le he roto, tío. Otra red, tío. Esto, ¿esto qué es? Y la suya se le queda. Vamos, qué mala suerte. Pasa como en la realidad. En la realidad tengo muchísima suerte con las redes. O sea, siempre me suelen entrar. Pero entiendo que es por el tipo de golpe. Buena. Intento acelerar la bola, pero al final no ha salido. Porque no he podido... Colocarla donde yo quería. Vale, paciencia aquí, ¿eh? No. He dicho paciencia. No que te muevas antes de saber a dónde va la bola. Sub. Normal. Era eso. Era tener paciencia, tío. Era tener paciencia. Quedaba nada. Dos, tres jugadas... Y ya está. Y ya estaría hecho seguro. Era paciencia. Bien. Estoy ahí a tope con el revés, ¿eh? Machacando, machacando, machacando. Me da igual. O sea, me da igual. A ver, él también saca al revés y me hace bastante pupa. Sobre todo... Sobre todo en el de iguales. Iguales. Bien. Buenísimo. Y hasta tomar por cur... Es que, a ver, no se la voy a poner a la derecha porque es que entre que mis bolas tampoco es que vayan súper rápidas o precisas a veces. El tema es que su derecha me revienta porque aunque no vaya precisa del todo, precisa del todo, el... 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 Mira. Ah, que ha sido fuera, pues he tenido toda la suerte, ¿sabes? Pero, ah, saque flojo. Pues toda la suerte. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado que esto lo gano cuando no me lo esperaba y lo flipo, ¿eh? Que no lo entiendo. Que no lo entiendo, gente. Que no lo he entendido. Qué mala suerte. Y para terminar, una red y no le entra, ¿sabes? Me hubiese gustado que le hubiese entrado porque le iba a volear guay. Pero bueno, y a lo mejor hasta la fallaba. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Ronda 3 contra Hanovic. ¿Qué cojones está pasando aquí? Los dos españoles han perdido. No entiendo nada. No entiendo nada. Ronda 3. Gasquet. Por ahí. No, Gasquet. Así, Gasquet. Babrinka. Bustamante. Djokovic, por supuesto. Y no entiendo nada. Dalmon Fields. Muy guay. No entiendo nada. No entiendo nada. Tim. Feliciano López por aquí. Susana Dal. Bueno. Bueno, 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 bueno. Federer sigue estando. Y lo dicho, no entiendo nada. Tenemos ahora una ronda que puede ser un poquito más fácil. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero, ¿sabes lo que viene siendo descansar todo? Descansar todo. ¿Quién? ¿Quién me pongo a hacer ejercicio? No voy a hacer que me estropela la muñeca o algo. Vale, tenemos a este tío que es boleador. No sé cómo ha llegado aquí. ¿Vale? Por las estadísticas y tal. Pero vamos a jugar contra él. Y vamos a intentar ganar. Nos ha tocado una... Yo no entiendo la suerte que he tenido. ¿Nota cuánto mide? Parecía chiquitillo. ¿Cuánto mide el tío? ¿1,90 o qué? Vale. No sé si es muy rápido o no. ¡Qué bonita! Y no le entra. Y yo estoy teniendo toda la suerte de que no le entren. Por cierto, vaya golpe en carrera que acabo de hacer. Y que entraba, ¿no? Buen saque. Buen saque. ¡Ay, qué mierda de globo, tío! Un carrero complicado. Bueno. Vale, cuidado con el saque, que me puede fastidiar. Cuidado con el saque, que me puede fastidiar. ¡Prrr! Está claro que subí ahí. Buen globo, ¿no? Buen globo también dentro de lo que cabe. Bien. 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 Antes necesitábamos unos patines para llegar. Ahora nosotros somos los patines. ¿Qué? Venga. Red. Lo hemos desconcentrado, ¿eh? Buena. Bien levantada esa. Y bien apretada esa. Y bien apretada esa. Joder. Y... ¿Te imaginas? Joder, es que... Mira que lo hago con un poco suavito para que entre como sea. Pues aún así se me va afuera. Le pillamos ahí bien el contrapil, ¿eh? Le hemos pillado muy, pero que muy bien el contrapil. Venga. Tenemos la ventajita. Si no hubiese hecho la tontería de la dejada, igual hubiese ganado. Venga, fácil. Ni me lo pienso. O sea, yo ahí, en esos momentos es cuando yo hago una dejada. Pero es que aquí no puedo hacerla. Y menos en este tipo de partido. Ya está. ¿A dónde vas, barrabás? ¿A dónde vas, barrabás, tú? O sea, ¿estás loco o qué? Oh, buscaba otra vez el contrapié, tío. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Bien? ¿Bien? Me la he jugado, me la he jugado. Tendría que haber hecho un globo, pero es que... Ah, el tema de colocarme, tío. El tema de colocarme al final. Mejor. Y... Vale, a ver, un momentito, que la he liado. ¿Ya está? Sí, ya está. Vamos. Vamos. Lo había liado, tío. Lo había parado la grabación sin querer un momento. Vale, tranquilidad. 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 Vale, no pasa nada. Pilla esa. La ha pillado, la ha pillado, la ha pillado. La va a pillar también, ¿eh? Uf. Me de coño, diga esa. Me cago en todos los carablos, ¿sabes? Vamos a ello. No, tío. No falles, Elsa. Qué joder. No. Que me cago en todo, tío. Es que me cago en todo, tío. Qué mala suerte he tenido. Da igual. Y yo, el nota... Bueno, ¿qué pasa? El nota bolea súper bien, ¿no? Menos mal que no remate tan bien como bolea. Pero el nota bolea muy bien. Y mira que tarda un poco en subir y todo el rollo. Buenísima. Buenísima, tío. Buenísima. Venga, va, ¿eh? Céntrate. Céntrate porque... Me he ido un poco. Venga. Yo no sé cómo he levantado esa. Yo no sé cómo he levantado esa. Vale. Tenemos que intentar mantenerlo en la línea de fondo lo máximo posible. Cuando vaya a subir, angular bien. Y ser cuidadosos con el ángulo, pero que entre. ¿Sabes? Bien. Ahí he intentado subir. Y creo que al final se le ha ido un poco. Se ha descompensado. Se ha desequilibrado, de hecho, creo yo. Pero bueno. Vale. Cuidado aquí. Como he pedido. O sea, como he pedido. Es que... ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Qué quieres que haga? ¿Hago esto? Ah, tío. En fin. En fin, tío. En fin. En fin será fin. Es que... Es que me cago en todo lo que hable, ¿sabes? Es que me cago en todo lo puto que hable. Pero es... No pasa nada, mi vida. Y la pilla, de todas formas, es que... Tiene mucha envergadura, tío, al final. Al final debe ser el tema ese. Mucha envergadura, tío. Tiene mucha envergadura. Bien. Venga, sí. Eso ya ni de coña, colega. Eso ya ni de coña. Eso ya sí que no te dejo. Eso ya sí que no te dejo, amigo. Vámonos. Vamos. A cambiarle. Buena. Me estoy fijando mucho en él. Me cae un todo. Me estoy fijando demasiado en él. Y no en... En si estoy bien colocado y todo el rollo. Y al final se lía pardísima. Ese paralelo. Tenía que haber salido el paralelo, tío. Tenía que haber salido el paralelo. Tenía que haber hecho mejor el paralelo. Contra. Vamos. Igual ahí era un paralelo. Pero creía que se iba a ir más al centro. Mi paralelo igual no salía del todo bien. Oh. Madre mía. Estoy teniendo una suerte con la red. De verdad, ¿eh? Porque no me ha salido bien el... El angulito. Y el passing no era. O sea que... Vale, como puedo. Y aún así, aunque la he esperado aquí. Porque digo, mira. Es que es... Si va para la otra hora no voy a llegar. Pues la he esperado ahí. Y tampoco he llegado. Uno igual, ¿eh? Es que eres gilipollas. Me he equivocado de botón, tío. Me he equivocado de botón. Y además no suelo fallar. De todas formas. Con ese botón. Bueno, pues... En esta ocasión sí. No puede ser, tío. Nada, tronco. Uf. Vale, esto es un poco injusto. Porque yo creía que la... Yo creo que la habría dado, ¿eh? Yo la habría dado. Con lo cual es injusto para... En esta ocasión para la máquina, ¿sabes? ¿Con paralelo? Nada, tío. Tío, porque hay veces que se me queda en la red. Así de locos. Entra. Entra, hija de pu... También podría entrar, ¿eh? También podría entrar. Es que lo hace muy bien. Es que lo hace muy bien. Es que... Muy preciso a las líneas, ¿sabes? El sube. Además va con el efectito. Que todavía me echa más al pasillito. Y eso. Buena. Bien. Bien. Buena, vamos. Los globos. No, tío. No. No, tío. No. Esa era. Era esa. Hijo de su prima, ¿sabes? Hijo de su prima, tío. Hijo de su... A ver, ha jugado muy bien. Yo me he descentrado en... En un momento. Me he descentrado. Estamos intentando devolver algunas que no he devuelto en la vida. Y ahora las estoy devolviendo. Así que en ese sentido... Me cago en tu prima, Pablo. En ese sentido, pues mira. Se hace lo que se puede. Pa' mí te había entrado, ¿eh? Le iba a hacer un paralelo, por cierto. Y creo que me iba a entrar guay. La verdad. Mira, mucho fijarme en el contrario y poco, ¿sabes? Creía que subía. Por favor. Un saque decente, tío. Por favor. Pero es que él nota, ¿sabes? Muy bien, Pablo. Pégale más lejos de la bola. Pégale más... Y yo, tío. Esto es una mierda. O sea, que sube el otro. En vez de... Se va a cagar. Se va a cagar. Se va a... Eh, eh. Oye. Se va a cagar, eh. El tío se va a cagar. Toma esa, filipollas. Toma esa. Subnormal. Toma esa. Toma. ¡Vale! 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 Suben la puta red encima Encima de mí suben la red, tío Qué poca vergüenza, hombre Vamos, vamos, vamos 30 iguales Me alegra mucho, la verdad Yo perdón por educación Y también porque lo siento por el contrario Pero yo es de las pocas veces que me alegro Vale, ojo, cuidado aquí Vale, ya es, flipos Vale, he sacado mal Bien, la he podido tirar fuera Porque creo que era mejor tirarla fuera ¿Sabes? Que sacar tan mal Vamos Vamos Super aguantado, eh, esa Super aguantado Increíblemente aguantado Venga, pilla esa Y la pilla, ¿sabes? Ah, y no, no, no la reviento, ¿sabes? No la reviento, pero bueno Ok Ok Ay, tío, red y fuera Ok, no pasa nada Era un saque bastante decente Buen ángulo Pillamos el contrapié Que no ha servido Pero aquí subimos Y Bien Preciso ahí en volea Bien Vamos Vamos Vamos, joder Vamos, joder Venga Y Yo que pensaba terminar el Mejor me callo Mejor me callo Vale Bien Eh Iba a decir que, bueno Yo que pensaba terminar el El Esto El open de Australia En una hora Sí, sí En una hora Ronda 3 que vamos, ¿sí? No la veo, tío No la veo Es que Ah, es que no la veo Venga, va Es que no la veo, tío Vamos Bien Venga Venga Iguales No pasa nada En una de estas Le voy a cambiar a la derecha Que se va a quedar Cogido Creo que la niña entraba, ¿no? O no O se iba por muy poco No lo sé Vamos Iguales El que gane Esta gana Vale Buena Bien Qué tensión, eh Qué maldita tensión, tío Qué maldita tensión Vamos a dejarlo en este partido Venga, no pierdas Me gustaría ganar Me gustaría mucho ganar Vale ¿En dónde tengo yo más problemas? ¿En el iguales o en el dado la ventaja? Es lo que a mí Me gustaría saber, eh Bien Lo tengo fácil ahí Lo he tenido fácil ahí Me estaba picando la cara, tío Venga, va Eso no puedo fallarlo De nuevo, tío Vale ¿A dónde sacas? Pregunto, Pablo O sea ¿Hacia dónde estás sacando, colega? Bueno Bueno, bueno Menos mal que ha dado en la red Porque es que Es que el nota Es que llega bien, ¿sabes? El nota se mueve Estilo Federer, ¿sabes? Es más lento Pero con lo bien que se mueve Llega todo Bien Buena esa ¿Llegas o no llegas? ¿Cómo coño me he movido a la izquierda tanto, tío? ¿Cómo cojones me he movido tanto a la izquierda, tío? Vale Vale, vale, vale Venga Va, eh Vamos Vamos Vale Vale, el primero lo hemos tenido Bien Bien Mal Fácil Bien Bien, bien, bien A ver Me está mostrando el puto cable ahora mismo Vale, no sube Paralelo Buenísimo Como lo he visto, ¿eh? Que subía Joder A la segunda Buena, buena, buena Y está sacando a 150, tío Y me cuesta verlo un poco de vez en cuando Venga, pilla esa Determinantes Vámonos Tres bolas, ¿eh? Esto no me lo Esto no me lo ganas Crack Vámonos Dios Increíble Increíble Error no forzado, ¿eh? Ojo Ojo 13 No errores no forzados Errores forzados 7 Tiro ganadores 13 También Promedio de velocidad de segundo saque A cojo no ha perdido A 100 Promedio del primero A 124 Servicio más rápido 142 158 El otro 66% De primeros servicios Esto lo tengo que mejorar Bien Bien Lo vamos a dejar justo aquí Octavos de final Vamos a ver quién Gasquet Ha ganado a la Vabrinca Tío A Vabrinca ha ganado Ok Pues me cago en todo Con lo que me gustaría Haber jugado contra Contra Vabrinca Pero no sé si ha sido suerte O no Pero en fin Octavos de final Cuarto Me cago en A ver No creo que Aquí ya perderemos Pero bueno A ver qué pasa Murray Tío Vale Vamos a Vamos a ver esto Djokovic contra Robledo Ok Luego Pospisil contra Murray Por ahí Imagino que luego será un Murray Djokovic No Y el que gane de ahí Será Contra el que gane De mí Si gano a Gasquet Contra Ah coño Que estamos en octavo No en cuartos Vale Contra Chardy Monfils Y luego por la otra parte Está Nadal Feliciano López Me gusta Me gusta mucho Y además el que gane Seguramente juegue contra Tim O sea que Nadal Contra López Luego contra Tim Entre comillas Porque Tim Es un chaval Y está en 54 Y bueno Ahí van ¿No? Ahí van Verdi Chennishikoi Tomic Songa Y luego Lo último ¿No? Ha perdido Ah no no Todavía queda otro cuadro más Raonic Muller Dimitrov Estrella Galicia Mayer Simon Simon Tío Si a tela de tiempo Que no lo leía ¿Sabes? Bueno desde el Toe Spin 4 Peir Y Federer Vamos a ver Que pasa ¿No? Claro Estos tienen que jugarse Como Así que de momento Ok Ok De momento Lo dejamos aquí Gente Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Una hora Y Tres minutos Así que Yo creo que Bastante Bastante bien Auspiciador ¿Cómo vas? Colega Porque Ojo Cuidado Si gano otro Llego a cuartos De final Por favor Llega Solo te digo Solo te digo eso Bueno por alcanzar objetivos Me dan 6.000 Así que no está nada mal Lo que no sé Si son 6.000 para Para mí O para el Para el ¿Cómo llamarlo? No me sale No me sale Para el Así que No lo sé No sé si es El dinero Imagino que será Para el ¿Qué? Para el Entrenador Es que no lo entiendo Pero bueno Si lo consigo Pues igual No sé Aumento de reputación Me dan cosas Más interesantes Y todo el rollo Equipo Tenemos Este Ah Este es el Nuevo entrenador Fíjate Tenemos Vale Tenemos Un Un Entrenador A ver Los entrenadores Te darán un bono En la eficiencia De tu entrenamiento En los campos En los que son Especializados El es en rally Con lo cual Me vendría muy bien Nosotros tenemos rally 0 Pero tenemos Borea más 10% Cosa que realmente No estamos aprovechando Pero que bueno Espero aprovechar Entonces Si yo le doy aquí Pues no sé Cómo es Esto no sé muy bien Cómo va Ah Vale No lo sé No lo sé A ver El caso es que ahora mismo No estoy con el entrenador Porque estoy en el Open de Australia Así que Cuando vuelva Miraré esto Y veré que podemos hacer Porque creo que este es mi propio entrenador Creo Claro Claro Lo que pasa Que está en otro sitio Claro Actualmente es localizado En el centro de entrenamiento Entiendo Vale Se me ha ido la olla Y luego nosotros podemos Comprar O sea Podemos comprar Otros entrenadores O algo así O no Contratar Comprar A ver Entrenadores Aquí lo pone ¿Qué hago yo? Que no Bueno claro Sueldo Sueldo semanal Todo el rollo Que al fin y al cabo Categoría de avión Tiene que ser primera Treñador Tiene que ser al máximo O sea Vale Ok Ok Todo esto Claro Falta Falta mucho Falta mucho Esto habría que leérselo Con cuidado Fíjate Físico Claro Ahora entiendo Porque Todavía Con lo bien que Estamos haciendo las cosas Y tal Porque la estamos haciendo muy bien Porque no destaco todavía mucho En algunas cosas Y me cuesta tanto Mejorarlo Físio Tío Los físios te dan Un bono en la eficiencia De tu descanso Y también bajarán Tus días lesionados Mental Servicio Que guay Además aquí tenemos Al final El porcentaje De estadística Peor habilidad Y mejor habilidad Y luego si por ejemplo Hacemos Esto Ah bueno No puedo contratarlo Pero me gustaría Otras habilidades ¿No? Más 5% Tal 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 O sea Todo esto al final Está bien Golpes especiales Un 20% Golpes especiales O sea Me gusta esto Porque al final La volea Perdón En la En el dropshot ¿No? En lo que vendría siendo El La dejada Con lo cual Esto me mola Pero este por ejemplo Compañero de sparring Pues me da exactamente igual Así que tendríamos que buscar El más asequible también Y bueno También está el tema De El dinero ¿No? O sea El sueldo semanal Que es Semanal Que es una burrada ¿Vale? Así que Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Bastante cuidado Es que claro Es que Sueldo semanal ¿Sabes? Vaya locura Pero bueno Habrá Habrá que hacer estas cositas Porque al final Algunas son 360 Lo que pasa Que el sueldo semanal No sé muy bien Como irá Podemos reclutar A otro jugador Y todo el rollo Cosa que no voy a hacer Y Centro de entrenamiento Pues ahí está Claro A ver Es que si reclutamos A más jugadores El tema Es que luego Vendrán No Entiendo Que diferentes Nosotros somos Antonio El entrenador Antonio De Andorra Y ahí está ¿No? Dinero 18.000 Solo Pero bueno Veremos Cuanto Cuanto tenemos A la hora Del próximo torneo Así que bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Dejadme en los comentarios Quien creéis Que ganará Por cierto Podemos ver aquí El cuadro De todos los torneos Y ver El gran slam Y ver Hola ¿Cómo? ¿Cómo? Así no sería O esto Cuadro de clasificación No No tenemos El otro cuadro Bueno Porque tendrá que pasar Una semana Entiendo Pues me cago en todo Estamos en 2015 Por cierto Buen año Y de momento Increíble torneo O sea Ya Me cago ya Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Que lo estoy flipando Y además Siempre me deja Con ganas De más Tío Una hora es muy poco Pero bueno Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!